Ae, ae, ae mi barrile, oye repícame la bomba, que hay como venire. Ae, ae, ae mi barrile, oye los barriles son tambores, que hay como venire, ae, ae mi barrile, oye que suena mi bomba, que hay como venire, que dice. Ae, ae, ae mi barrile, oye mamá y papá, mi bomba que suena bien fantástico. Ae, ae, ae mi barrile, oye que voy para la bomba y allí yo bailaré. Ae, ae, ae mi barrile, oye barriles son tambores, que hay como venire, ae, ae mi barrile, oye barriles, hay barriles. Ae, 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 ae mi barrile, oye que suena un holandés, allá de maya, oye, ae, ae, ae mi barrile, oye que si tu me pides bomba, palmate y yo te llevaré. Ae, 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 ae mi barrile, oye que suena un holandés, allá de maya, oye. ¡Ae, ae, ae, mi barribe! Vamos para el mar de bombas para mover los pies ¡Ae, ae, 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 mi barribe! Que lleno no la queso y no se va la otra vez ¡Ae, ae, 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 mi barribe! ¡Oye, que barriles son tantores de mi bomba, sepa usted! ¡Ae, ae, 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 mi barribe! Lo que no te enseñan en la escuela yo te lo enseñaré ¡Ae, ae, 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 mi barribe! Yo lleno con mis barriles, mi bomba gozaré ¡Ae, ae, 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 mi barribe! Yo lleno con mis barriles ¡Ae, ae, ae, mi barribe! Lo que cena, cena como es ¡Ae, ae, mi barribe! Con panas plenas, sepa usted ¡Ay, mibarribe! Peña la barria para el la ten ¡Ay, mibarribe! ¡Oi! ¿Qué es como es? ¡Ay, mibarribe! Te muevo, allá Patty ¡Ay, mibarribe! Te vivo pa' l' yerde ¡Ay, mibarribe! C'est cambiante de paz Yo sé que en 갖ta mis paz ¡Ay, mibarribe! Ay, ya me como es ¡Ay, mibarribe! Vivo siempre en Latin's Kollonga ¡Ay, mibarribe! Yo le comí perdí ¡Ay, mibarribe! ¡Hasta triste y mejor n sne A E M I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B I B Ae mi barribe, ae mi barribe, ae mi barribe, yo oye mi bomba como va, ae mi barribe, yo oye mi bomba como ve, ae mi barribe, yo oye mi bomba, evolución, ae mi barribe,